Estados Unidos entre la disyuntiva de los reverotes y la vuelta a la normalidad. Con más de dos millones de contagios de coronavirus confirmados y más de 113.000 muertes, Estados Unidos debe seguir los planes de vuelta a la normalidad, impulsa el presidente Donald Trump. Sin embargo, en la última semana las cifras de nuevos casos han vuelto a dispararse en más de un tercio de los estados. Florida ha abatido en las últimas 24 horas su mayor índice de contagios, con casi 1.700 nuevos positivos de COVID-19, que elevan el número total a más de 69.000. En una línea similar, Texas, uno de los estados pioneros en la reapertura, registró durante tres días consecutivos de esta semana nuevos récords de hospitalizaciones por coronavirus. Los expertos en salud llevan un tiempo advirtiendo sobre el peligro de que se produzca un segundo pico de contagios. Por su parte, el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud de la Universidad de Washington, en cuyos modelos de predicción de la evolución de la pandemia se fija a menudo la Casa Blanca, calcula que en un mes y medio habrá más de 145.000 muertes en Estados Unidos.